aquí estamos de vuelta en la tertulia de canal 10 televisión en este jueves 6 de mayo de 2021 si nos ven en estreno estamos con josé gregorio pérez medina que es el secretario insular de energías renovables del partido socialista en canarias estamos con saida gonzález y va en el cabildo insular de tenerife y verónica me seguir que a ti te pongo una b en vez de una m siempre tengo ahí una dislexia con tu apellido de seguir bueno me han llamado mosegue messenger pero no me seguir no lo internacionaliza además ella es consejera de coalición canaria en el cabildo insular de tenerife bueno nos veníamos hablando de tenerife en pandemia vale el tema 1 nivel 2 de alerta hasta el 11 de mayo decaimiento del estado alarma el próximo 9 ritmo de vacunación 10 por ciento de la población del archipiélago es la que está vacunada a estas alturas del año nos había dado su opinión sobre todo este asunto que yo les planteaba josé gregorio vamos ahora a mi lado izquierdo izquierdo de la realidad con saida gonzález portavoz del pp un día me sentaré donde estás tú y ya te destruyó los argumentos no bueno oye no es que yo y no sé no sé yo si sería buen tertuliano yo no 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 digo yo para dirigir sino por los sitios que tú hombre no pero mira el último programa estuvo muy tertuliano o sea si ya me contaron es que es que estaba editorializando con chale está dando la introducción no estaba yo hablando en nombre de canal 10 pues vamos a ver que eso pasa con el tema de la vacunación está claro que lo que nos falta es un buen ritmo de llegada de vacunas para que los profesionales que están realizando esa labor bueno pues pueden desarrollarlo cuando se volvió a reactivar y empezaron a vacunar en el recinto ferial en una jornada vacunaron a mil personas es decir aquí nadie cuestiona los equipos de vacunación que están haciendo un trabajo impresionante pero ese mismo fin de semana en guajara pues al final vacunaron a 26 personas todo un equipo de vacunación porque no responsabilidad de los de los sanitarios ni muchísimo menos sino porque no hay material para vacunar y seguir un ritmo bueno si a eso le sumamos que el porcentaje de de ciudadanos que han pasado la el virus aquí en canarias es relativamente bajo pues hace que nuestro nivel de inmunización pues vaya francamente lento y si a eso le vamos sumando que bueno que ya creo que ya nadie discute que bueno que la vacunación tanto por por pfizer se van a tener que seguir administrando dosis y además a esas dosis hay que irle sumando las nuevas cepas que se están dando por el tiempo que lleva el virus entre nosotros y que se seguirán dando pues tenemos que asumir que este virus ha llegado para quedarse la vacunación está claro que lo que evita es los fallecimientos masivos como los estábamos viviendo pero no es menos cierto que la vacunación anual o semestral o como quiera que se determine la pauta está ahí para quedarse y tenemos que asumirlo y empezar a vivir con unas normas que hasta que bueno pues la mayoría de las cepas estén controladas y nos hayan sido inoculados pues pues difícilmente la vida va a volver a ser como antes ahí tenemos a europa y eeuu a biden diciendo que se muestra bueno mostrándose proclive a la liberación de las patentes de las vacunas este es un debate que mantenemos aquí ya hace algún tiempo y que finalmente parece ser que es una de las soluciones para que las vacunas lleguen a toda la población mundial yo yo también estoy de acuerdo con la liberación de las vacunas pero una vez que se le pague a las empresas que han generado las vacunas la totalidad de lo que ha costado la investigación porque porque si tuvo a una empresa que ha puesto mil 700 millones como ha sido pfizer por ejemplo no que es la que está como fuera de toda duda donde no pues el estado alemán a biontech que es la filial que que la ayuda de los mil 700 millones dio 360 millones es decir la cantidad de dinero que se gastan las empresas en investigar para luego sacar un resultado que les vuelva a dar dinero para seguir investigando si tú ahora eso se lo retiras la patente con lo cual dejan de ingresar esos mil y pico millones imagínate que ya con lo que han ganado y demás pero bueno que le quede una parte a ingresar para para volver a estar al ras de poder seguir gastando la investigación pues eso no sería lógico y lo que lo que encontraríamos ante un riesgo de que se le quiten las patentes a las investigadoras privadas que las que las obtienen con dinero privado no con dinero público pues haría que para la siguiente pandemia o la siguiente crisis encontraríamos un erial de empresas que no se arriesgarían a investigar porque sabe que le van a quitar la patente entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla alegremente porque si es con dinero público oiga inmediatamente quite usted la patente quite usted la patente pero desde el minuto uno lo que no puede ser un país como españa que en todo el tema de la investigación del coronavirus en total de todo lo que han dado estamos hablando de unos 34 millones de euros 34 frente a los mil 700 millones de euros que ha costado a pfizer demostrado la investigación para obtener una vacuna 34 mil 700 ojo que tenemos una vacuna de desarrollo español que claro va con sus tiempos 34 millones mil 700 sus tiempos hola sus tiempos hola me gusta como como lo expresa saida bueno saida y sobre el decaimiento del estado de alarma es que volvemos a estar es volver otra vez al marco jurídico al día de la marmota es volver al día de la marmota hace seis meses escuché pero con contundencia a carmen calvo diciendo que bueno que este estado de alarma se justificaba este que está a punto de acabar se justificaba lógicamente por la necesidad de cambiar la normativa para poder tener un marco normativo que acogiera a todas las comunidades autónomas para que no pasar a lo que estaba pasando hace seis meses donde las comunidades autónomas emitían normas que luego eran recurridas y recurridas y entonces pues la norma cuando pensaban aplicarla ya era muy tarde porque entre recurso y recurso pues ya llegaba mal entonces carmen calvo con todos sus criterios decía que era para cambiar la normativa que es lo mismo que lleva diciendo el partido popular desde hace ya un año que hay que cambiar la normativa para hacer el marco jurídico de todas las comunidades para que con una seguridad jurídica puedan aplicar una normativa en cada una de sus comunidades autónomas están contando no volver a repetir no te voy a volver a repetir lo que llevamos como mantra diciendo un año que luego teóricamente había asumido el partido socialista volvieron a decretar un estado de emergencia de seis meses y hemos llegado al final del estado de emergencia de seis meses sin haber cambiado absolutamente nada pero lo del cambio de la normativa ya no lo decía el partido popular lo decía el propio partido socialista aquí ha pasado para que no hayan hecho nada bueno ahora le daremos de nuevo turno a jose gregorio pero primero debemos de conocer la la opinión de los nacionalistas en en el archipiélago sobre sobre todo esto pero ustedes que piensan sobre el decaimiento del estado de alarma sobre el anuncio que nos hacen desde el gobierno autonómico diciéndonos que hay medidas restrictivas que van a continuar a pesar de que decaiga el estado de alarma y sobre el ritmo de vacunación 10 por ciento de la población de canarias el problema del estado de alarma es la falta al final todo está en la falta de planificación de tanto del gobierno del estado como el gobierno de canarias bien apuntada mi compañera que esto creo que ya se tenía que haber trabajado llevamos no o sea no estamos de pandemia hace poco llevamos ya bastante tiempo con la pandemia efectivamente llevamos un año y han tenido tiempo para planificar esto iba a suceder iba a llegar un momento en que se tenía que dar levantarse todo tipo de restricciones no hay una solvencia jurídica no hay una certeza no existe de hecho se han recurrido varios toques de queda en el que las personas que han recorrido lo han ganado quiero decir que es lo que está demostrando el gobierno a nivel estatal que no ha habido ninguna falta de no ha habido ningún tipo de gestión no ha planificado absolutamente nada y no solamente con eso sino que se ha lavado las manos y lo ha dicho hay a las comunidades autónomas que se busquen la vida en este aspecto en este aspecto porque si es verdad que las comunidades autónomas necesitan de autonomía para gestionar algunas cuestiones pero entendemos que un marco jurídico legal es para todos por igual no es que cada uno tiene su marco legal y hace lo que le da la gana no esto es una cuestión que tiene que ver a nivel de toda españa vale para que no haya problemas para que no haya problemas porque quien me dice a mí que yo no puedo salir si no hay un estado de alarma que yo no puedo salir puede ser a través de sanidad con con requisitos sanitarios no si eso no lo va a no no va a gobernar un juzgado tendrá que gobernar quien está ahora mismo no es más los juzgados dicen no no gobiernen ustedes efectivamente lo hemos visto con las elecciones durante la pandemia se ha no no se celebran las elecciones y punto efectivamente que qué gobiernos son ustedes no no vamos a ser nosotros esa falta de planificación en general con el toque de queda con lo de nivel 3 nivel 2 el gobierno de canarias se mueve a golpes de presión popular es un gobierno populista total había datos que 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 tenerife no tenía que estar en nivel 3 tenía que estar en nivel 2 pero nos mantuvieron en nivel 3 cuando cambiaron nivel 2 después de presiones el martes contra porque no lo hicieron el jueves y le chafan el día de la madre a un montón de empresas de la hostelería porque la chafan porque no se adelantan porque no miren bien las cosas entonces a lo mejor precisamente era por eso para evitar aglomeraciones en un día festivo pero que vamos a ver que la gente vuelvo y repito es responsable que hostelería es responsable que se ha visto lo que no puede ser es a no mira ahora no pero mira si ahora que vienen los carnavales pasamos aunque estemos en nivel 2 pasamos de a las 11 a las 10 de la noche y así les quito una comida a toda la hostelería que tienen la oportunidad y pero mira y el día de la madre tampoco por si acaso como y mientras por si acaso perdemos perdemos empresa por si acaso perdemos empleo que vuelvo y repito hemos pasado de marzo a abril a 500 desempleo más estamos por el 150.000 desempleados en el empleo juvenil ha subido lo más grande y no estamos contando los que están personas en arte que terminarán en el paro 27 mil parados más en abril en las islas esos datos que teníamos de estas de esta semana efectivamente está subiendo total de 280 y pico mil personas en en situación de desempleo en el archipiélago no existe una planificación a nivel estatal no existe una una previsión porque parece que no hemos aprendido nada de esta pandemia parece que no hemos aprendido nada de esta pandemia que me dirás tú dos personas o sea dos personas más en una mesa que requiere de las 10 a las 11 que requiere pues lo que requiere es que por ejemplo un restaurante o una cafetería puede tener ofrecer una comida más vuelvo y reitero con todas las medidas de seguridad que la gente es responsable con todas las medidas de seguridad que ponen las empresas porque lo que no es entendible es que algunos establecimientos estén llenos no los restaurantes hablamos de de otras 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 actividades comerciales comerciales están llenos pero los restaurantes no los criterios lo ponen a golpe de 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 presión popular o sea no hay unos criterios básicos de oye pues venga nivel 2 pues no no es oye presentamos nosotros los centros deportivos y ahora pueden porque porque había presión porque la gente de los gimnasios se salió de web salió a hacer una huelga y ahora sí el nivel 3 ahora sí pero antes no se podía ir porque ahora sí antes no la gente está cansada la gente está con incertidumbre la gente ya no sabe ni ni qué hacer ni qué hacer y de verdad tienen a los empresarios las empresarias de esta isla los tienen cansadísimo pero cansadísimo y es la falta de previsión de acción y falta de gestión yo no sé si es que no ha aprendido si es que no quieren mojarse no 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 lo entiendo le damos turno de cierre a josé gregorio para ir a otros asuntos venga lo primero estamos en nivel 2 por eso es por lo que puede no decías que estamos en nivel 3 y ahora se puede no yo no he dicho yo no he dicho que estamos en nivel 3 josé gregorio tienes una manía muy fea y muy mala de poner cosas en mi boca que yo no digo pero gracias a dios después pues en los siguientes puedo igual fue un lapsus pero no no te entiendes eso y la gente lo podrá ver en el programa voy a lo que a lo que igual es bueno que intervenga yo después al final porque como siempre me va a tocar por alucinaciones no dice lo que yo le escuché que dijo por alucinaciones se la mandó josé gregorio me toca responder siempre al final y está clarísimo que me toca defender la postura en ocasiones no sólo la de mi partido sino la de otras las de otras organizaciones no se puede decir las de otras y esto es que seguro que es otra de las alucinaciones no se puede decir que no hay planificación cuando el gobierno no ha dicho ayer que no va a plantear la prórroga del estado de alarma lo ha dicho hace mucho más tiempo y además ha dicho que es porque entiende que hay sobrado marco legislativo en las comunidades autónomas para llevar a cabo las medidas de restricción que necesitan sin necesidad de seguir en un estado de alarma que es una medida excepcional la marmota que volvemos loco a mi realizador porque ustedes dos están en el mismo lado y entonces se vuelven locos y no saben a qué cámara darle en cualquier caso para no alargar más de lo necesario y poder seguir con nosotros con los otros debates en esencia no vamos a encontrar un punto de equilibrio porque está claro que a mí no me parece que las medidas se estén tomando porque sí o porque no se están tomando para salvar vidas entonces cuando parece querer expresar que hay como una voluntad de lesionar a una actividad económica oa otra se es totalmente injusto si no se tiene en cuenta que detrás de esa intención no es no está el conseguir que un restaurante tenga más o menos posibilidades de desarrollarse por supuesto que no esta comunidad autónoma es la comunidad autónoma en la que más tiempo han podido estar abiertos por ejemplo los gimnasios que se citaban ahora mismo gimnasios que los gimnasios son en esta comunidad autónoma los gimnasios son los que más esta es la comunidad autónoma que tuvo que poner a poner las medidas en el cabildo y otro partido para que el gobierno dijera ay no vamos a abrirlo vamos a tener que abrirlo porque como tenemos una presión social y vamos a tener que abrirlo porque antes eso no estaba ni previsto de hecho han dicho que tiene la costumbre su partido presenta mañana una propuesta por la paz mundial y ya tu partido es el responsable de la paz mundial y hay cosas que suceden al margen de las propuestas que presenta tu partido o sea deja de tener el centro del universo en torno a las cosas que tú presentas aquí estamos hablando a ver si tú crees realmente que la comunidad autónoma toma las decisiones por las propuestas de resolución que tú presentas en el cabildo hasta yo estoy arrepentido de lo que hace mi partido mira para empezar los gimnasios en esta y los gimnasios en esta comunidad autónoma es la comunidad autónoma en la que los gimnasios han podido estar abiertos durante más gracias a propuestas del partido en el parlamento de canarias gracias a propuestas no gracias a que la comunidad autónoma gracias a que la comunidad autónoma asesorada por los técnicos correspondientes y si haces las propuestas no pasa nada en la cáscara te la mando en la próxima para poder confirmar las cosas que digo porque él dice que es una noticia que no existía y que no fuiste capaz de encontrarla y demandármela en la tertulia de la semana pasada porque no existía porque no era así que decía que no habían inmigrantes con pasaporte tampoco lo mismo que decía y al final me da la razón tú misma reconociste que había habido cuando estuvimos ese debate te dije si alguien ha hecho eso ha cometido un delito y tú dijiste el juez ha reconocido que alguien ha cometido un delito te lo dije te dije que esas personas no podían que la culpa son de los migrantes de seguridad nos de gobierno sino de los migrantes de seguridad que no nos dejamos como las mociones de verónica son pon ahí que se acabe la pandemia pon una moción que se acabe la pandemia y seguro que se acaba al día siguiente proyecta tus deseos en realidad es imposible les voy a cambiar de tema porque además no puedo o sea en serio lo de las vacunas me parece insuficiente total porque no llega no que aquí todo el mundo ha hablado pero estamos ahí súper punk porque yo he estado muy calladita muy calladita y he estado escuchando todas las partes muy calladita creo que he sido la que es menos si yo intervino al final y no me has dejado ni hablar he sido la que no te he dejado de hablar si he sido la que menos he intervenido no venga vamos ahora cierren porque te reparten los ataques con la compañera oye ahora la curva mira a ver si me vas a tener que meter a mi también todo es notificarse les iba a proponer un tema ahí pero digo uy no no porque esto claro el pobre José Gregorio va a tener ahí que defender y tal ¿no? entonces digo vamos al desempleo 27.000 parados más en el archipiélago ahí José Gregorio no tiene defensa es que no tiene defensa aquí hay que decir que estamos en pandemia en serio se plantean las cuestiones como si fuera algo que yo a ver para mí 27.000 personas más en desempleo es algo doloroso para esta comunidad casi 300.000 personas en Paro en Canarias sin contar con los ERTE y todas esas cosas por supuesto o sea para mí cualquier persona que entra en desempleo que significa que quiere trabajar y no puede es un motivo de tristeza y no me voy a poner que es un drama directamente ni mucho menos porque eso suceda y además no considero que sea algo que tenga que defender yo o del ataque de otros sino que es algo que la comunidad en su conjunto debe empezar a buscar las fórmulas para resolver esta situación y antes decía sigamos siendo cautelosos con la pandemia incluso aunque nos vacunemos o las personas que ya están vacunadas sigan siendo cautelosos porque que esas personas puedan volver a trabajar antes depende también de que todos seamos más serios y de que el gobierno tome medidas como las que no le gustan a Verónica menos mal y de que el gobierno tome medidas como las que no le gustan porque parece ser que la responsabilidad de que la gente vuelva a trabajar estoy diciendo lo contrario estoy diciendo lo contrario si me escuchas te das cuenta que no te estoy dando la razón claro que no me ha dado la razón porque además te inventas cosas que yo digo que no digo depende de que el gobierno tome medidas como las que tú no quieres que tome pero tiene que tomarlas que yo no quiero que tome medidas has dicho que por qué no se amplía el horario hasta las 11 o sea todo tu alegato ha sido en un sentido y ahora parece que quieres defender el contrario por eso es mucho más honesto cuando alguien dice es mucho más honesto cuando alguien dice que prefiere economía a sanidad y por lo menos es honesto a la hora de hacer su planteamiento tú estás en los dos lados tú no quieres que se recorten los horarios pero quieres que haya sí, se pueden hacer las dos cosas lo que pasa es que ustedes como no saben gestionar igual que se está haciendo en Madrid se pueden hacer las dos cosas las dos cosas las dos cosas que ustedes no tienen ni idea porque puedes ayudar miremos los índices de las comunidades autónomas y mira a ver si no sabemos gobernar mira a ver si no sabemos gobernar pues gracias a no saber gobernar gracias a no saber gobernar gracias a no saber gobernar sí, el presidente por cierto, sabes que es el político más valorado ahora mismo que es la España no, no, estaba yo en mi túnel no se estaba enterando en este momento y mi realizador está echando humo por la cabeza perdonen ustedes perdonen, perdonen ustedes sí, claro, es que es por eso por lo que yo les digo y que además como están en el mismo lado pues no podemos dividir la pantalla ni nada lo que tienen es que ponernos una pantalla partida ay Dios ese es un mal asunto que has tocado aquí en este programa Zayda, ¿qué piensas tú de los 27.000 parados más en Canarias antes de irnos al otro corte de public? nos quedamos con una de temas de temas aquí, en fin pero como siempre pero es interesante todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos debatiendo y sobre lo que estamos discurriendo porque hay que pensar y hay que escuchar otras opiniones para formarse la suya propia Zayda, 27.000 parados más en Canarias durante el mes de abril sí, no, bueno, es la tendencia consecuencia de la pandemia del cierre turístico consecuencia de la pandemia consecuencia de no haber adoptado decisiones que favorecieran y ayudar a las empresas a tiempo es decir, lo tenemos en el Cabildo unas ayudas de mil euros que, bueno, que se habían desde el minuto uno porque ayudar a las empresas ayudar a las empresas pero que estaba en mi turno Verónica, hoy estás con hoy comiste al piste o sea, yo desde vivo pero si he sido la que menos ha hablado tengo que intervenir o sea, tengo que cortar para poder, o sea que en el debate también cuando ustedes hablan ven lo que sucede que nos vamos a plano general porque no, no es imposible Zayda, termina tu valoración el plano general es muy bonito el Cabildo y hablo del Cabildo porque es la institución donde yo estoy pero bueno, a nivel regional también sucedió lo mismo las medidas cuando se pusieron en marcha bueno, pues pasaron como dos meses y desde que se empezaron a implantar entre que hacían los expedientes y demás pues al final cuando ya salieron esas subvenciones habían pasado como seis meses 12.000 empresas habían solicitado la ayuda al final se empezaron a pagar a final de año 1.000 euros ya a final de año es decir, algo que tenía o que venía a paliar una situación de cierre que había sucedido en el primer tercio del año pues al final los 1.000 euros ya no salían a cuenta ya no solucionaba absolutamente nada la fórmula creaba un problema que luego había que devolverlo bueno, sí luego bueno, y en medio perdona Zayda y en medio ataque ciberataque al al CEP de este país que este es un temita a ver gobierno de Canarias cabildos de las islas ayuntamientos pónganse de una vez con el tema de la ciberseguridad porque es que vamos a acabar teniendo un problema gordo y verdadero lo que pasa es que eso no se nos cuenta y no se está invirtiendo nada de eso de hecho para muestra un botón si entran en cualquier página web del gobierno de Canarias pero eso pasa desde hace años tu navegador enseguida te dice que tu navegación no es segura que esa página no es segura ¿dónde están los datos de todos los trabajadores de este país? ¿en manos de quién? ¿quién se hizo con todos esos datos? en fin ahí tenemos un problemita perdona Zayda ya ay Dios mira DJ Hermes está diciéndome ahí ya bueno siento cortarles yo dejo todas estas preguntas en el aire pero no las vamos a responder a la vuelta porque tenemos otro tema enseguida volvemos con más gracias a doblar y c ¿pero qui miracle? a